Hola, muy buenos días o buenas tardes. No sé a qué hora veis esto. Muchas gracias en primer lugar por conectaros a CIVICAN en casa. Muchas gracias también a la Fundación Caja Navarra por darme esta oportunidad de colarme 15-20 minutos no más en vuestros hogares para hablar esta vez de derechos humanos, de la fundamentación de los derechos humanos y del concepto de los derechos humanos. Me llamo Jorge Urdanoz, soy profesor de filosofía del derecho en la UNA y de ciencia política en la UNED y me voy a guiar durante esta videocharla, mejor videocharla que hay videoconferencia, que suena menos ampuloso por así decir, me voy a guiar por un PowerPoint. Vamos a ver si lo conecto. Sí, aquí lo tenemos. Muy bien, los derechos humanos como ideal de la humanidad. Estas son las dos grandes preguntas que voy a intentar responder. Por un lado, si los derechos humanos evolucionan y por otro, si son universales. Son cuestiones relativamente filosóficas, es decir, no se trata aquí de ver hasta qué punto, o sea, cuáles son los derechos humanos desde un punto de vista jurídico, cuáles son y cuáles no son, cuál es la lista, por así decir, de derechos humanos, sino más bien de reflexionar sobre el sentido de los derechos humanos y de lo que significan en la historia de la humanidad y acercarnos al fondo filosófico que subyace en el mismo concepto de derechos humanos. Estas son las dos grandes preguntas que van a guiar un poco la videocharla, pero antes de afrontarlas, me gustaría dar un circunloque o plantear una pequeña reflexión sobre el propio concepto de derecho. ¿Qué es exactamente un derecho? Ahora yo me voy a apoyar en, bueno, estas dos chicas que quizás conozcáis porque hace un año o dos aproximadamente se hicieron célebres durante unas semanas por un vídeo que, bueno, salió en televisión y pululó por WhatsApp en el que defendían los derechos de las gallinas y además añadían los derechos de las gallinas, de los animales en general, y añadían, bueno, una observación sobre si las gallinas eran violadas o no por los gallos. Una serie de cosas que fueran muy polémicas. Más allá del contenido de ese vídeo y de lo que las chicas defendían, me interesa el enfoque que ellas plantean porque nos hace reflexionar sobre el concepto de derechos. ¿Tienen las gallinas o los animales derechos? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es exactamente un derecho? Las gallinas, por lo que yo pude percibir cuando ese vídeo se hizo famoso, todo el mundo opina u opinaba que, o la inmancia mayoría de los ciudadanos españoles opinaban, que no tienen ningún tipo de derechos. Perdón. Sin embargo, se puede defender que las vacas en Suecia sí que tienen derecho porque fue aprobada una ley en el Parlamento Sueco que obligaba a los ganaderos suecos a pasear a sus vacas por lo menos una vez al día. Desde el momento en que eso es así, las vacas suecas, las otras no, tienen un derecho o tienen derecho a ser paseadas una vez al día y los ganaderos tienen la obligación de pasearlas. ¿Qué es un derecho exactamente? Es decir, ¿en qué momento aparece, digamos, en la historia de Suecia, en este caso, y en la historia del género vaca, desde otra perspectiva, el concepto de derecho? Podemos decir que un derecho subjetivamente lo que hace es atrapar una concepción moral que una determinada persona al verbo. En ese sentido, se relaciona con la esfera de la moralidad, lo que esa persona considera justo y es algo completamente subjetivo. Yo puedo creer o no creer que las gallinas tienen derechos y nadie puede arrebatarme mi derecho, nunca mejor dicho, a creerlo y, por tanto, a establecer que, desde un punto de vista subjetivo, las gallinas o cualquier otro ser tienen X derechos. Sin embargo, esa, digamos, creencia subjetiva que yo puedo o no puedo albergar, en un determinado momento se convierte en un derecho objetivo, es decir, en una ley. Y aquí aparece la esfera jurídica. Solo cuando, mediante una decisión parlamentaria o gubernamental de otro tipo, se adopta, se aprueba, se establece o pasa a ser vigente una determinada ley, y se generan derechos desde este otro punto de vista. Y este otro punto de vista es un punto de vista objetivo. Objetivamente, las vacas suecas tienen un derecho, el derecho a ser paseadas. Eso no creo que sea discutible. Por lo menos jurídicamente no lo es. Subjetivamente podemos discutir si los animales tienen o no derechos. Esa reflexión es interesante para acercarnos al propio concepto de derecho. El propio concepto de derecho, o la palabra derecho, que es ambigua, que alberga muchos significados, eso no significa que sea, es decir, el hecho de que sea ambigua no implica algo negativo, implica más bien que es una palabra muy rica en matices y que, en su interior, bullen muchas preconcepciones, sobre todo normativas, pero también de otro tipo. Hay muchos significados que podemos establecer que alberga la palabra derecho, pero estos dos, el subjetivo y el objetivo, lo recoge muy bien el castellano, con las expresiones, por ejemplo, no hay derecho a... Cada vez que decimos eso, escribimos la palabra, utilizamos, mejor dicho, la palabra derecho en un sentido subjetivo. No hay derecho a lo que está ocurriendo con los inmigrantes en el Mediterráneo. Bueno, eso es una concepción mía y de millones de personas sobre qué está bien y qué está mal y lo articulamos con ese término, derecho, pero no deja de ser, no dejamos de salir de la esfera subjetiva. Y, sin embargo, la palabra derecho también tiene, lógicamente, el sentido objetivo. Yo soy un profesor en la Facultad de Derecho. Entonces, existen cosas objetivas, sí cosas, pero sí relaciones, que son objetivas porque nadie las discute. El derecho penal español establece determinadas penas para determinados delitos, eso es así, se pueden aumentar, se pueden disminuir, pero está objetivado en el Código Penal y en el ordenamiento jurídico. ¿Qué son los derechos? Ya pasamos del concepto de derecho a los derechos, al concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es el concepto de derechos humanos? Jurídicamente, desde el punto de vista objetivo, que es siempre más sencillo que el otro, los derechos humanos son, o se incluyen en una declaración aprobada por la ONU en 1948 y que hoy en día ha sido firmada y aceptada por prácticamente todos los países del mundo, menos dos o tres, muy menores, y que constituyen una excepción a la regla general. Y la regla general, se puede decir, que establece que la humanidad ha adoptado esa declaración jurídica como suya. Es una declaración con la que todo el mundo inicialmente está de acuerdo. Aquí tenemos a Eleanor Roosevelt, que fue, de alguna manera, la promotora de esa declaración en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos algunos de los derechos recogidos en esa declaración. Podemos ver el derecho a la libertad, el derecho al matrimonio, el derecho a la nacionalidad, el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, el derecho a la educación, el derecho a la salud. En fin, son cosas tan básicas que es muy difícil no estar de acuerdo y no considerar las ideales de la humanidad. Y aquí pasamos al segundo plano, el plano ético. ¿Qué son, desde un punto de vista ético, los derechos humanos? Son un ideal moral, una concepción sobre los seres humanos y la vida que merecen los seres humanos. Algo que no describe cómo somos actualmente, sino cómo deberíamos ser. Son, por tanto, o apuntan, por tanto, a un valor, a una moral. Hay gente que no comparte algunos de estos derechos humanos. Por ejemplo, los elitistas, los que piensan que no todos están capacitados para votar. Están en contra del derecho humano básico al voto igual y a la participación. Los racistas, los que piensan que las razas tienen derechos diferentes. Los machistas, los que piensan que las mujeres son inferiores. Los fundamentalistas religiosos, que quieren imponer su punto de vista religioso. Todos esos ismos y muchos otros, desgraciadamente, atentan contra algún artículo de la Declaración de Derechos Humanos y, por tanto, contra algún valor moral de los derechos humanos. Vamos ya, después de esta pequeña introducción a lo que son los derechos humanos, a las dos guías que nos van a conducir el resto de la charla. Primera cuestión, los derechos humanos evolucionan, es decir, se modifican, son cambiantes. Aquí hay dos grandes escuelas filosóficas, la justnaturalista y la justpositivista. No voy a profundizar mucho, pero solo quiero dar unas pinceladas sobre lo que dicen cada una de estas dos escuelas. El justnaturalismo establece que hay derechos naturales. Y por derechos naturales se entiende que los derechos, es decir, lo que está bien y lo que está mal, también es una doctrina moral, son eternamente así. Es decir, no puede ocurrir que algo que esté bien ahora en otra latitud o hace 200 años estuviera bien o estuviera mal. No puede variar. Los derechos son eternos, son absolutos, son inmutables y forman parte de la naturaleza. No es algo que los seres humanos puedan decidir a su antojo. Los justpositivistas, por el contrario, establecen que no. Que los derechos, todos los derechos son generados, aparecen en algún momento de la historia y de alguna manera son creados por los seres humanos. No existen, no preexisten eternamente. Desde una mirada moral, es muy fácil o es, digamos, lo obvio pensar en términos justnaturalistas. Si tú piensas que la esclavitud está mal, piensas que lo que hacían en el siglo XVIII en Estados Unidos o en todos los siglos anteriores, en la mayoría de las culturas, pues está mal. Es decir, desde un punto de vista moral, lo que hacemos es lanzar nuestras propias concepciones morales actuales hacia el pasado y juzgar al pasado con esas concepciones, como si fuéramos un niño. Pero a esa mirada moral, o a esa mirada moral, mejor dicho, se le opone una mirada histórica. La mirada histórica es objetiva, es aséptica, es amoral. Simplemente se limita a reseñar los acontecimientos en su propio tiempo y, por tanto, en su propio contexto. Es decir, la mirada histórica lo que hace es evitar el peligro del anacronismo. En el siglo XVIII, y desgraciadamente prácticamente en todos los siglos anteriores a ese, todo el mundo era machista, todo el mundo era racista y todo el mundo era fundamentalista religioso. Y el hecho de que ahora nos parezca mal a la mayoría de nosotros que la gente fuera así, no va a cambiar el hecho de que históricamente fuera así, desde el punto de vista histórico. Esta percepción histórica mezclada con las concepciones morales es muy interesante porque dibuja una idea de frontera moral. Cada época tiene sus conflictos. Digamos, sus cuestiones que se abren y a las que de alguna manera esa época se enfrenta de un modo o de otro. En los siglos XIX y XX, por ejemplo, asistimos a las luchas por el reconocimiento de sus derechos de las mujeres, de los obreros y de otras razas. Hoy nos parece que las mujeres son iguales a los hombres en derechos, que en todas las razas somos iguales en derechos y que todo el mundo tiene que participar en política y tiene que tener derecho a voto. Lo damos todos por asumido, pero hace dos siglos no era en absoluto evidente. Hace dos siglos, millones y millones de personas, un porcentaje amplísimo de las personas que vivían en esa época, pensaban que las mujeres eran inferiores, las propias mujeres asumían esa preconcepción. En un determinado momento, en el siglo XIX, se plantea la cuestión de la liberación de la mujer. La frontera moral estaba ahí entonces. Siempre hay una frontera moral. Ahora es muy fácil ver que las mujeres tienen los mismos derechos y nos extrañamos de cómo podían pensar eso en el siglo XIX y en los anteriores. Pero yo creo que la dificultad no reside en darse cuenta de lo que ha pasado. La verdadera dificultad, el verdadero reto es pensar en cuál es la frontera moral hoy en día. Es decir, qué cosas en el futuro, nuestros descendientes, dentro de 50 o 100 años, harán que ellos se sorprendan cuando echen la vista atrás y vean que nosotros ahora tenemos determinadas preconcepciones sobre el mundo que, obviamente, precisamente como estamos en esa frontera, no acabamos ni siquiera de percibir como problemáticas. La frontera moral es problematizar determinadas cuestiones que se asumen como naturales, que se asumen como normales, y cuando alguien, un colectivo o una minoría, le pone sobre la mesa esa problematización, se generan muchos conflictos, se generan extrañezas. La cuestión no es ver los conflictos pasados, es ver qué habrá ahora, qué estaremos haciendo ahora, qué tipo de pautas de comportamientos, sobre todo de pensamientos, de preconcepciones, nos caracterizan de las que no somos conscientes y que quizás éticamente en el futuro resulten escandalosas. ¿Qué es un conflicto? En un conflicto moral siempre late la idea de la superstición. Una superstición es algo que albergamos muy dentro, en lo que creemos con considerable firmeza, y de lo cual, sin embargo, no podemos dar una razón concreta. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto moral normalmente es una fricción que acontece con una cuestión ética, no cognoscitiva, sino ética, que afecta a nuestras creencias sobre cómo deben comportarse las personas. Por ejemplo, el repudio de solteras embarazadas, es decir, el hecho de que una chica con 17 y 18 años se quede embarazada, los padres la echen de casa por ese embarazo, porque se avergüenzan, porque ha deshonrado a la familia, y esa chica y el bebé que espera sean condenadas por sus padres a vivir una vida miserable. Esto ocurre hoy en día, tenemos una noticia, el pecado de ser madre en Marruecos, hay miles y miles de casos. ¿Qué razón podrían darnos los padres que hacen eso a sus hijas? Probablemente ninguna. Es decir, no podrían racionalizar de una manera lógica su acción. Lo único que podrían es transmitirnos determinados sentimientos de vergüenza, de humillación, otra serie de cosas que no llegan al nivel de lo racional. Dejo ahí eso, esa cuestión del repudio de las chicas embarazadas, y paso a la segunda guía. ¿Son universales los derechos humanos? Si nos fijamos bien es la misma cuestión, pero desde el punto de vista espacial. Es decir, antes veíamos si eran eternos y si temporalmente habían sido siempre válidos, y por tanto no se modificaban. Ahora preguntamos si son universales, es decir, si en todas las culturas, en todos los países, en todas las naciones actuales, los derechos humanos son válidos. Si son válidos en España y son válidos en Estados Unidos, tienen que ser también válidos en Rusia, en Bolivia, en Marruecos, etc. Evidentemente, hay una respuesta muy clara. Son universales como ideal, pero no como realidad. Ni en los países que hemos citado, ni en ninguno. En ningún país se cumplen completamente, por desgracia, los derechos humanos. Vamos a acercarnos a esta cuestión con una pregunta. ¿Quién debería redactar una declaración de los derechos humanos? Sabemos que en 1948 la redactó la ONU. Pero si lo pensamos, ¿qué responderíamos a esa cuestión? Una respuesta muy básica es que sean los gobiernos. Los gobiernos de todos los países del mundo se reúnen y redactan una declaración de derechos humanos, de toda la humanidad. Pero enseguida veremos que no es una buena idea. En esos gobiernos hay dictaduras. Está China, está Corea del Norte, está Cuba, en fin, hay una serie de regímenes políticos que es evidente que no representan a la humanidad que vive en esos países. Otra respuesta es la gente. ¿Cómo reunimos a la gente? No hay una manera, digamos, operativa de hacerlo, pero hay encuestas. Y absolutamente todas las encuestas mundiales que se han llevado a cabo y se han llevado a cabo muchísimas durante muchísimos años a la población mundial coinciden en que lo que todos los seres humanos dicen cuando les pones un micrófono delante, lo que todos desean, lo que todos quieren, son derechos humanos y democracia. Da igual en qué régimen vivan, da igual en qué país, da igual en qué cultura, da igual en qué religión. Todos son favorables a los derechos humanos y a la democracia. Antes hablábamos del anacronismo, es decir, juzgar a los demás con los puntos de vista morales actuales. También se puede dar el etnocentrismo, que es juzgar a los demás ahora mismo, a otras culturas, a otras civilizaciones, con nuestro punto de vista. Mucha gente plantea que determinadas culturas, determinadas religiones, no comparten la visión basada en los derechos humanos que, por lo visto, también hay otros que lo dudan, compartimos en los países denominados occidentales. Ese punto de vista es muy discutible, primero, porque en lo que hemos hecho, las encuestas nos dicen que todos los seres humanos de todo el planeta desean lo mismo y son derechos humanos y democracia, y por otro, porque hay que situar las cosas en su contexto. Lo que hemos visto de las chicas embarazadas repudiadas en Marruecos ocurría aquí hace no mucho. Si preguntáis a vuestras abuelas, os van a decir lo que pasaba cuando ellas tenían 17, 18 años y no hace tanto. Aquí tenemos una noticia de madres solteras en el franquismo y los 70. Dice la noticia, la presión social en esa época era brutal, venía de todas partes. Esta no era una sociedad musulmana o no era una cultura no occidental, para nada. Es simplemente una cuestión de progreso y de desarrollo. En Marruecos y en otros países probablemente estén X años retrasados con respecto a nosotros. Los países no se han modernizado tanto. Pero no es una cuestión de incompatibilidad de las religiones o de las civilizaciones con los derechos humanos. Porque los derechos humanos son un ideal universal en el sentido de que son ideales tan evidentes desde un punto de vista ético que todas las culturas acaban abrazándolos. ¿Cómo se combaten las supersticiones? Hemos dicho que los derechos humanos no están en contra ni de religiones ni de civilizaciones. De lo que están en contra es de supersticiones. Y las supersticiones, las creencias de las que uno no puede dar razón, se combaten con razones, con conocimiento, con ciencia, con ilustración. Esta tesis que manejamos de que el progreso, la modernización, es de alguna manera la fuente que conduce hacia la asunción de los derechos humanos, se puede ver con un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, que es el del sí de las niñas. A todos nos suena, porque es una obra de teatro de Leandro Fernández de Moratín, que todos mismos estudiamos en el bachillerato. Lo que no se nos dice o lo que hemos olvidado es que el sí de las niñas habla, una novela famosísima de la literatura castellana, habla de un matrimonio concertado entre una niña de 16 años y un señor de 59. A la niña la familia la quiere casar. Y eso, lo que Moratín hace, de alguna manera, es denunciarlo. Estamos en el año 1801. A nosotros nos puede parecer hace 200 años que es muchísimo. No es nada. 200 años en la evolución de las sociedades y de las civilizaciones es un microsegundo, una chispa en el tiempo. No es absolutamente nada. Hace 200 años nosotros estábamos exactamente igual que están muchas culturas ahora. Y hace 200 años pasó exactamente lo mismo, que la Inquisición prohibió esta novela, que evitó que se publicara, que persiguió publicación de la novela, etc. Hace 200 y hace 100 y en el franquismo. Y hoy en día, como hablábamos a lo largo de la frontera moral, seguirá pasando, pero no lo vemos. Lo interesante es reflexionar en esas cuestiones. ¿Qué derechos humanos nosotros mismos ahora no vemos están siendo pisoteados porque esa idea de frontera moral nos lo impide? Bien, por tanto, los derechos humanos son universales y son inalienables. Pertenecen a todo el derecho, a toda persona, a todo ser humano, como su propio nombre indica. Otra propiedad que es muy interesante es que son generalizables. Y aquí se traza una diferencia muy interesante entre derecho y privilegio. El privilegio es siempre reducido a un coto privado, a un grupo, a un sector. Sin embargo, el derecho es generalizable. Y de hecho, si pensamos en las minorías que han conquistado derechos, por ejemplo, a las mujeres, las otras razas o los obreros, cuando conquistan esos derechos los comparten con los que ya tenían esos derechos. No llegan las mujeres y quitan el derecho del voto a los hombres o algo así. No, no, simplemente son recibidas dentro del derecho sin que eso suponga que se lo quitan a los que ya lo tenían. Es decir, se generalizan los derechos, se universalizan en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, los derechos humanos configuran el mejor legado ético que la humanidad se ha marcado a sí misma. Son el gran ideal de nuestro tiempo. No están vigentes en absoluto. Jurídicamente hay una resolución, una declaración, mejor dicho, de la ONU. Pero en la vida real siguen estando pisoteados día tras día, como vemos en la prensa. El reto es que algún día lleguen a estar vigentes de verdad, no solo jurídicamente, sino en la realidad. El reto, como sabemos, es inmenso. Estas fotos lo demuestran, estas fotos, y lo que subyace en esas fotos ocurre todos los días, desgraciadamente. Y la frontera moral, por tanto, sigue ahí. El reto es ver qué cosas no acabamos de ver como violaciones de los derechos humanos y en un futuro será evidente que lo son en nuestra época también. Muchas gracias y hasta la próxima videocharla. Gracias.